Está muy difícil la situación, pero los que respiraron y creo que se salvaron de estar en uno de esos lugares, son estas 51 personas que habían sido secuestradas en Reynosa, Tamaulipas, pero que la Secretaría de Seguridad Pública Federal pudo liberar y son 27 mexicanos, 14 guatemaltecos, 2 hondureños, 2 salvadoreños y 6 chinos. Ellos fueron encontrados y liberados afortunadamente. A través de un comunicado se informó que al dar continuidad a las labores de inteligencia derivadas de líneas de investigación, a partir del rescate de 68 personas el pasado martes, ayer en el mismo municipio ubicaron el inmueble con otras 51 personas que habían sido retenidas y afortunadamente liberadas por parte de la policía. O sea, ¿cómo se pueden esconder a 68 personas? ¿Cómo a 51 personas? Bueno, a 20. ¿Cómo trasladas sin que nadie vea, sin que nadie observe? ¿Cómo? Y el secretario de gobierno de un gobernador que me parece de un perfil muy bajo, Egidio Torrecantú, el secretario de gobierno, el nombre me es conocido, Morelos Canseco, dice, el Estado está en paz, hay una vigilancia extrema en todas las carreteras y Tamaulipas no tiene el problema de estos secuestros ni de estos asesinatos que diga el secretario de gobierno está, está, algo tan absolutamente distinto de la realidad. Como si creyeran que decir una mentira muchas veces se convierte en verdad. Nomás que tiene que decirlo mil veces para que se convierta en verdad y cuántos muertos van a desmentir a Morelos Canseco Gómez. Es terrible. Entre las cosas que encontraron en el lugar donde estaban estas personas, también fueron cinco vehículos con impactos de arma de fuego. Quiere decir que habían estado en algún enfrentamiento entre ellos o con la policía, pero habían estado en algún enfrentamiento. Armas largas, pistolas, cargadores, cartuchos, total que yo todavía no me explico. Lo mismo que las fosas en lo que cavan, que no pudo cavar una persona y detenerla. Una fosa para 17, para 20, para 30 personas no lo puedes cavar, no lo puedes cavar en media hora. No, no, no. Y además se entera toda la región. ¿Cómo es posible que nadie o que la información no salga de ahí? Es que es como un gobierno paralelo subterráneo que se encarga de todo eso y moviliza y trae, obtiene recursos y tiene prisiones privadas y todo. Y cuando se deciden, lo encuentran. Pero al momento en que ellos se deciden, empiezan a encontrar y a detener gente. Y como para explicar la base social que tienen, así como hacen tanto daño, todo es dañino. ¿Quién puede sacar la cara por esos? Pero con esto de que abren brechas, ayudan a la población para tenerla de su lado. Tienen unas tácticas diabólicas para estar tan macizos que simplemente, simplemente sus leyes son las que rigen en tantas partes. Derecho de piso para empezar. Tienen sus propias leyes y cuántas regiones no se manejan con esas leyes. Unas, trabajadores por todas partes que están dentro del tráfico de la droga.